Cada tarde cuando el sol se oculta en el horizonte, el mundo se torna más silencioso, más vulnerable y más permisivo, como si de repente se viera regido por leyes desconocidas. Los humanos descansan en medio de fantasías oníricas expuestos a los mensajes cifrados que les manda su inconsciente, junto a los animales con los que comparten el día a día. En las tinieblas, el campo y la ciudad abren por fin sus puertas a aquellos que suelen ocultarse. Las ratas transitan libres por la calle, murciélagos y tlacuaches se apoderan del jardín. Todos los grupos poscritos se reúnen a esas horas. La noche es el espacio para lo íntimo, pero también para desatar aquello que suele reprimirse. Por eso ha ocupado siempre un lugar fundamental en nuestro imaginario y solemos poblarla de criaturas salvajes, implacables, sangrientas. Una de las grandes verdades que la oscuridad revela es que no estamos aislados en el universo. El cielo nocturno no solo orienta a los navegantes, sino que permite observar el movimiento de los astros que conviven con nuestro planeta. Por desgracia, esto resulta cada vez más difícil a causa de la contaminación lumínica emitida por las grandes ciudades. No todos los humanos duermen por la noche. Existen seres noctámbulos que o bien no concilian el sueño y se dedican a pensar mientras se retuercen en la cama, o bien han sabido encontrar en la penumbra el escenario perfecto para la diversión y el delirio, para frecuentar paraísos artificiales o para coincidir con otros seres de hermosura marginal. La noche ocupa la mitad de nuestra vida, así como una parte fundamental de nuestra conciencia y de nuestro imaginario. Se trata de una mina inagotable de inspiración y autoconocimiento que puede llevarnos a crear o hacernos descender a nuestras más profundas oscuridades, y es justo por esta razón que resulta tan atractiva. Bienvenidos esta noche al programa de la revista de la Universidad, donde precisamente vamos a hablar de noche, noche de noches. Está con nosotros el maestro en ciencias, Fernando Ávila Castro. Él es un técnico del Instituto de Astronomía de la UNAM, en Ensenada, y fue reconocido en 2016 con el premio Defensor de los Cielos Oscuros por la Asociación Internacional de Cielos Oscuros. Nos va a explicar muy pronto, Fernando, de qué se trata este asunto de cielos oscuros. Creemos, me parece que todos conocemos los cielos oscuros, pero no sabemos qué tan oscuros son en realidad. Él es también responsable de la Oficina de la Ley del Cielo, que es parte del Observatorio Astronómico Nacional, que tiene sede, pues, en Ensenada, bueno, cerca de Ensenada, en San Pedro Márquez. Bienvenidísimo, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, pues, muchísimas gracias por la invitación. Pues, es un placer poderlos acompañar el día de hoy. Tienes un bellísimo cielo nocturno detrás. ¿De dónde está esa fotografía? Precisamente es de la Sierra de San Pedro Márquez, donde está el Observatorio Astronómico Nacional. Esta es una imagen que tomó en 2012 el astrofotógrafo francés Estefan Guzart. Tomó varias imágenes, pero, pues, precisamente reflejan lo maravilloso que es el cielo nocturno de Baja California. Algo, el Observatorio Astronómico Nacional sigue siendo ese que nos daba la hora hace unos tiempos y que algunos todavía vinculábamos a la Estación Observatorio en la Ciudad de México. ¿Estamos hablando de la misma institución? Bueno, el Observatorio Astronómico Nacional es ya una de las instituciones de, digamos decir, mayor alcurno que tenemos en el país, que ya como existencia tiene más de un siglo. Y es muy curiosa la historia, muy ligada precisamente al tema de hoy. La historia del Observatorio Astronómico Nacional básicamente es la historia de estar huyendo de la iluminación artificial. El Observatorio Astronómico Nacional nace en la Ciudad de México. Empieza un primer intento, digamos, al arquetipo en Palacio Nacional. No dura mucho, pero de ahí ya se instala como tal en Chapultepec. Después, pues la ciudad sigue creciendo. Lamentablemente crece la contaminación ambiental. Ya estamos viviendo una era industrializada. También aumenta la iluminación artificial. Se muda entonces a las orillas de ese tiempo, a Tacubaya, pero igual no dura mucho. Ya para entonces se veía que no era sostenible mantenerlo en la Ciudad de México. Se manda a Tonencincla, Puebla, cerca de la ciudad de Puebla, donde estuvo el Observatorio Astronómico Nacional operando algunos años. Nace precisamente también ahí otro gran instituto, INAO, Instituto Nacional de Óptica Astrofísica y Electrónica. Pero hay problemas. Estamos en el centro del país. Hay contaminación ambiental, lumínica, Puebla ha crecido. Ciudad de México, por el otro lado, también ha crecido. Pero además las condiciones climáticas no son las ideales. Hay una gran cantidad de nubes y lluvias, sobre todo en época de verano. Y para entonces, ya estamos hablando de los 60's, ya estaban disponibles información de satélites. Guillermo Aro en ese entonces empieza a buscar en la información satelital cuál podría ser el mejor lugar de México para volver a mudar al Observatorio Astronómico Nacional. Se da cuenta que el noroeste de México en general es propicio. De hecho, el suroeste de Estados Unidos también comparte estas características y también hay observatorios en esa zona de Estados Unidos. Pero particularmente en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, se juntan estas características que todo observatorio debe tener. Tienes montañas a gran altura. San Pedro Mártir está a 2,800 metros sobre el nivel del mar. Tienes un clima seco. A pesar de estar cerca de la costa del Pacífico, la humedad que viene del mar choca con la sierra y precisamente el aire que sube al pico de la montaña ya va muy estable, va lento y sin humedad. Es un cielo muy, muy transparente, muy limpio por lo mismo. Y está bastante alejado de asentamientos urbanos. Características similares las tenemos en Canarias, Chile, Hawái. Son los cuatro mejores lugares del mundo. San Pedro Mártir está entre los cuatro mejores del mundo, entre los tres mejores del emisorio norte. Pero por el otro lado, llegar a San Pedro Mártir significa también que ya no nos podemos ir a otra parte. O sea, ya estamos en el mejor lugar posible. Ya no podemos migrar al Observatorio Astronómico Nacional. Entonces lo que queda, porque los proyectos astronómicos son a largo plazo, pues es tratar de conservar este recurso natural que es el cielo nocturno. Y de ahí nace el interés del Observatorio Astronómico del Instituto de Astronomía de la UNAM, que es el responsable de su operación, pues buscar la manera de acercarse tanto a sociedad como gobierno para buscar las medidas que favorezcan la protección del cielo. O sea, a ver, vayámonos tantito más atrás al principio de la astronomía, puesto que estamos ahorita en un ámbito, vamos a ver que se extiende a otros ámbitos, pero digamos que empezamos desde el ámbito de la astronomía. Los elementos básicos para constatar que hay otros cuerpos celestes, digamos, fuera del planeta Tierra, aparte del sol y la luna, que se pueden ver durante el día, pues siempre ha sido necesario un cielo oscuro, desde los tiempos más antiguos, y el ojo humano. Sin embargo, con los telescopios más modernos, más tecnológicamente avanzados, uno tendría a pensar que además de que hacen mediciones de espectros luminosos y radiaciones que van más allá de lo que podemos constatar con nuestros sentidos, que ya no necesitamos estar presentes con un telescopio en una luz nocturna. Y sin embargo, después de leer todo el trabajo que están ustedes haciendo, pareciera que el cielo sigue siendo absolutamente, el cielo nocturno sigue siendo absolutamente necesario, esta negrura. Hay cosas que no podremos jamás ver si ya no tenemos el cielo nocturno. Sí, definitivamente. Lo que sucede es que la astronomía, a diferencia de otras ciencias, tiene un problema básico que es no podemos tener un laboratorio para experimentar. Es decir, no podemos agarrar una estrella y meterla en nuestro laboratorio para ver cómo funciona. Entonces, nuestra opción es precisamente, perdón, pues tratar de captar la mayor cantidad de luz posible para poderla analizar. Y ahí se ha desarrollado una gran cantidad de tecnología, incluso hoy la tenemos al alcance de nuestras manos. De entrada, necesitamos captar la mayor cantidad de luz con los telescopios más grandes. Aquí lo importante es el diámetro. Entre más grande, más luz captas. Es como agarrar agua de lluvia. Vas a agarrar más agua con un tambo que con un vaso delgado. De ahí lo sientes, pues bueno, mejorar la tecnología de captura de esta luz. Hace décadas se usaban todavía las placas fotográficas, muy sensibles. Se desarrolló mucho la tecnología de placas fotográficas debido a esto, pero llegó a su límite. A la par nacen los sensores electrónicos, que nuevamente la astronomía se encargó de sacarles el mayor provecho posible. La cámara que tienes en tu celular es este tataranieto de las primeras cámaras que se usaron en los observatorios y se han beneficiado del trabajo que se hace precisamente en la investigación astronómica. Este incremento de sensibilidad, de resolución, pues bueno, podemos darle un poco de gracias al trabajo astronómico. Y bueno, este es el problema. Estás haciendo todo lo posible para capturar la mayor cantidad de luz. Entonces, el problema de no conservar un cielo nocturno, porque estamos hablando de fuentes muy, muy débiles, estrellas, galaxias, nebulosas muy, muy lejanas. Entonces, si tienes una comunidad cercana, un asentamiento, una ciudad, un pueblo que está emitiendo luz hacia arriba, esta luz que escapa por arriba del horizonte eventualmente va a chocar con las partículas suspendidas en la atmósfera. Polvo, vapor de agua, materia vegetal incluso, ceniza, y se va a dispersar en muchas direcciones, parte se va a reflejar hacia abajo. Entonces, tú tienes a un astrónomo que después de hacer todo su proyecto, investigación, que la aceptan en el observatorio, le asignan tiempo de observación, pues se enfrenta ahora al reto de que a su detector, pegado a este gran telescopio, lo mismo le va a llegar la luz de su objeto de interés que la luz que le llega de reflejo. Aquí, digamos, estoy exhibiendo un poquito mi edad, pero es como cuando se velaba la fotografía, cuando usábamos estas cámaras de rollo y de repente se nos velaba, el efecto es el mismo. El investigador en su sensor, pues no va a poder distinguir una partícula de luz de la galaxia que está estudiando o de la ciudad que está a un lado. Entonces, sí es un problema muy serio porque el tiempo de observación en los grandes observatorios es muy, muy competido, sobre todo precisamente en las noches oscuras, cuando no tenemos la presencia de la luna llena, por ejemplo. Entonces, tenemos una gran cantidad de proyectos que van desde cosas de estudio de nuestro sistema solar hasta los orígenes del universo. Y pues precisamente se vuelve tan valioso, se vuelve tan preocupante, a largo plazo, ¿qué va a suceder con los observatorios? Los que mencionaba hace un momento, Arizona, Canarias, Chile, los de Arizona, nosotros, todos tienen esta oficina de enlace para trabajar con las zonas cercanas en este sentido. Sí se vuelve muy complicado, sí se vuelve muy delicado, porque es la única herramienta que tenemos. O sea, están en el cielo negro, el cielo suficientemente oscuro, ¿está entonces en una suerte de proceso o en peligro de extinción? Sería una pregunta. Y la segunda, perfectamente vinculada a esta primera, es, ¿hay manera, como se hace con algunas especies en extinción o con algunos asuntos en extinción, de replantar cielo oscuro, en cierto modo? O sea, hacer más cielo oscuro. Sí, definitivamente se puede decir. El cielo oscuro es un recurso natural y está en amenaza de extinción. Hace cinco años, en el 2016, se había publicado un estudio de Fabio Falchi, precisamente sobre el impacto y la extensión de la contaminación límica. Un dato que yo creo que nos puede ilustrar muy bien es que, de acuerdo a Falchi, en el 2016, ya en el mundo, cuatro de cada cinco personas no pueden ver la Vía Láctea sin pianista. Si has tenido la oportunidad de las noches de verano salir a un lugar desacampado en la carretera, la Vía Láctea es increíble de veras sin pianistas. Se ve sin problemas. Pero actualmente ya cuatro de cada cinco no la pueden ver y esto sigue implementándose. Y bueno, afortunadamente, hay maneras de evitarlo, hay maneras de prevenirlo. Desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista técnico, de cómo trabajar la iluminación artificial. Si es posible, ha habido ciertos avances. Va lento, digamos, el proceso. Arizona, como mencionaba, es de los grandes promotores desde hace muchísimo tiempo, es un referente. Ha logrado resultados. Nosotros en Ensenada también tuvimos un proceso de renovación del alumbrado público hace cinco años y sí notamos una mejoría sensible. ¿Sabes qué? Como nos vamos metiendo a esto de la, precisamente, de la ley del cielo y de esta política de la ciencia, ¿te parece si nos vamos a un corte y volvemos? Claro que sí. Para que no nos interrumpamos a la mitad, nos vamos entonces, como anunciado, a un corte y volvemos con Fernando Ávila Castro. Estamos de nuevo con Fernando Ávila Castro del Instituto de Astronomía hablando de la noche y de la contaminación lumínica. Nos fuimos a corte, Fernando, cuando nos estabas hablando de luminarias y es realmente sorprendente lo que lleva a un astrónomo a ocuparse de temas de iluminación urbana. ¿Cómo se llega a esto? ¿Y qué haces ahí? Fíjate, precisamente hace un momento te estaba dando la pista de cómo es que llega un astrónomo. Sí, es una pregunta que me han hecho en mi trabajo de gestión gubernamental. Me toqué a oficinas de gobierno y me dicen, bueno, ¿qué hace un astrónomo? Pero como te mencionaba hace un momento, ¿qué hace un astrónomo? Estudiar la luz. Es nuestra única herramienta para estudiar el universo. Si algo sabe un astrónomo es cómo se genera la luz, cómo se transmite, cómo se dispersa. Es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, de alguna manera fue un ajuste natural empezar a hacer esto. Mis antecedentes son de física, a fin de cuentas. Y pues eso hizo natural poder entender cómo se maneja la iluminación tanto pública como privada. Y bueno, una vez dicho esto, efectivamente, sí se puede trabajar, sí se puede reducir la contaminación lumínica. Precisamente, hay unos preceptos muy sencillos que International Dark Sky Association, la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, difunde tanto como puede. Y se trata simplemente de iluminar dónde se necesita, cuándo se necesita, e intensidad mínima necesaria. curiosamente, la contaminación lumínica, una vez que uno entiende todo lo que está involucrado, se convierte en estos problemas donde si lo resuelves es algo donde ganamos todos. Es esta situación donde al gobierno, una vez que le explicas la problemática de iluminar mal las calles, donde le mencionas que puedes mejorar la visibilidad y por lo tanto la seguridad, donde si le mencionas que al usar solamente la luz necesaria, donde se necesita, puede reducir su consumo de energía. Bueno, ahora sí el gobierno te va a empezar a escuchar. Por otro lado, en estos años de trabajo de la Oficina de la Ley del Cielo ha habido más información de otras áreas de la ciencia, sobre todo las ciencias ambientales, biológicas y de la salud. Si bien la contaminación lumínica era un problema original de los astrónomos, hoy vemos que afecta la vida silvestre y a la vida humana por igual, tenemos este reloj interno que es el mismo circadiano. Entonces, en estos años hemos tenido mucho apoyo de asociaciones ambientales, por ejemplo. Ya no se convierte en un problema solamente del observatorio. Ya gente, asociaciones, pues empiezan a decir, ¿sabes qué? Nos interesa proteger esta área natural protegida, ya sea federal o estatal, nos interesa conservar este entorno natural y eso hace que también el gobierno empiece a poner atención, sobre todo porque hay un incremento en este turismo que se llama turismo astronómico o turismo de medio ambiente para visitar los parques nacionales. Entonces, entre mejor conserves estas zonas, puedes atraer más turismo, que generalmente es un turismo responsable además y eso a fin de cuentas pues también tienes un ingreso económico para el gobierno. no solo la reducción del gasto de luz que además no solo conviene por el ahorro económico, el gasto público de la Comisión Federal de Electricidad, sino también obviamente se traduce en ahorros, en mejoras ambientales al no tener que producir tanta energía. Entiendo que son una mejor orientación de focos para que alineen hacia abajo y no hacia arriba y otras variantes, pero me gustaría ver si nos puedes también dar una idea. Mencionaste demasiado rápido las afectaciones humanas y las afectaciones de especies biológicas. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Sí, es que pues bueno, la vida aquí en la Tierra ha evolucionado por muchísimos años dependiendo de la especie tanto miles como cientos de miles o incluso millones de años y lo han hecho en un entorno donde la única iluminación era la que venía de los astros, el sol y la luna llena en ciertas épocas del mismo. Entonces, pues fueron adaptándose fueron entendiendo cómo indicaba ciertos procesos naturales como el cambio de estaciones. Tenemos noches cortas en el verano, noches largas en el invierno, por ejemplo. Entonces, poder apreciar esos pequeños cambios del día a día, la cantidad de iluminación de alguna manera pues te permiten adelantarte a los cambios de temperatura. Si empiezas a ver que los días se empiezan a cortar, pues significa que no falta mucho para que llegue el invierno. Entonces, ciertas especies, por ejemplo, pues empiezan a prepararse para hibernar, otras especies migran, otras especies pues buscan reproducirse. Entonces, estos relojes internos están asociados a una gran cantidad de procesos biológicos y los seres humanos no somos la excepción. Particularmente hay uno muy interesante que también en los últimos años, en la última década, la información médica, científica, pues se va acumulando. Nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado adaptándonos a la oscuridad para poder descansar. Hay una hormona humana, la melatonina, que es la que precisamente le indica al cerebro, oye, ¿sabes qué? Pues es momento de poner a descansar todo el sistema para estar listos para mañana. Pero lo que se encontró es lo siguiente, resulta que en el ojo humano entre todas las células que tenemos receptoras de luz, los más conocidos son los conos y los bastones, hay una, la célula ganglionar, que sirve como el switch, que precisamente le indica al cuerpo, oye, ya va a ser de noche. Y lo interesante es que esta célula en el ojo responde al azul cielo. Y aquí vemos lo maravillosa que es la evolución. Mientras vivíamos al aire libre, sin ninguna iluminación, mientras tu cuerpo estaba recibiendo el azul cielo de la atmósfera del día, pues se está mandando la señal al cerebro de mantenerse activo, despierto, en vigilia. Llega el atardecer, se cambia el azul cielo por los tonos naranjas, ocres, deja de estimularse esta célula, cerebro recibe la señal y empieza a producir la melatonina. Y ahora se nos podemos ir a descansar. El problema entonces en este siglo con la iluminación artificial, con este exceso, hay que ser claros que se entiende que hay una necesidad de tener iluminación durante la noche. Y como siempre la palabra contaminación implica un desperdicio de recursos, donde la luz también es uno de ellos, pues vemos afectado este proceso natural de descanso del cuerpo humano. Sobre todo, con esto que te menciono, se vuelve muy importante reducir la cantidad de luz azul durante la noche. Y aquí fue de estos cambios tecnológicos que ha habido. Las primeras iluminaciones artificiales fueron los focos incandescentes que tenían este tono naranjado, amarillo. Se busca un intento de reproducir una luz blanca más natural, por decirlo de una manera equivalente a la luz del día. Y pues tenemos los fluorescentes, las lámparas mercuriales que tienen sus defectos. Sin embargo, la última década llegó el tsunami de la iluminación LED, donde se abarató y se puede usar en todas partes, pero también tiene sus problemas, sobre todo si escogemos la tecnología inadecuada. En este caso, la iluminación LED que tiende a los colores fríos, como se le llaman, o hacia el azul, porque ya vimos que son los que más afectan nuestra salud. Entonces, parte de estos cambios tecnológicos, parte de estos cambios en las políticas de iluminación exterior es tratar de reducir el contenido de luz azul durante la noche. Y no sé si han notado que, por ejemplo, muchos dispositivos electrónicos en los últimos dos, tres años, tu celular, tu tablet, tu laptop, tienen este modo nocturno que es precisamente lo que hacen, reducir la cantidad de luz azul durante la noche. Entonces, se trata de usar toda esta información científica, técnica, pues para poder tener una incidencia en una mejora en la calidad de vida a través de cómo vamos a iluminar durante la noche. Claro, y también, bueno, mencionas, cuando dijiste el modo oscuro que tenemos, pensé inmediatamente en estas nuevas aplicaciones de los celulares y pues en la melatonina, la melanose es negro, en griego, o sea, necesitamos negro para que sirva esa, ibas a... Sí, es que precisamente no alcancé a mencionar eso y que bueno que lo retomas. El detalle es este, una vez que inicia el proceso de descanso con la melatonina, nuestro cuerpo empieza a tener ciertas actividades que no tienen durante el día presente para recuperarse, pues todo el daño que se le da por el esfuerzo diario. Entonces, el problema es que si no se produce la melatonina suficiente, no vamos a descansar profundamente, no vamos a dormir profundamente. Y eso es algo que también se ha notado, como al día siguiente, por más que te hayas dormido tus 7, 8 horas, no descansaste, te sientes cansado, sin energía. Entonces, son problemas que se van acumulando. Empiezas a tener insomnio, empiezas a tener problemas de ansiedad, depresión, si esto persiste. A fin de cuentas, nuestro cuerpo humano es toda una fábrica química, interrumpes un proceso metabólico y vas a afectar a otros más. Y en el 2016 también la Asociación Médica de Estados Unidos presenta un reporte bastante extenso donde empieza a notar estas correlaciones muy fuertes entre la iluminación nocturna con contenido azul y ciertos tipos de cáncer de origen hormonal, próstata acena. Entonces, sí vamos viendo que la contaminación lumínica va más allá de la astronomía, como mencioné hace un momento, tiene impacto en el consumo energético, vida silvestre y salud humana. Y ya no nos dio tiempo desafortunadamente de abordar la vida silvestre, creo que de todas formas vamos a invitar en un próximo programa a un especialista en murciélagos también que nos cuente un poco las afectaciones, los desplazamientos de estas especies polinizadoras que trabajan durante la noche y que cada vez tienen menos noche, las tortugas, las pobres tortugas que se nortean con los faros, que confunden con la luna, en fin, una cantidad de especies que se han visto desplazadas por esta contaminación lumínica. y que también nos afectan, se mencionan los motíélagos y son un control de plagas natural, pero la manera en que controla la población de mosquitos, por ejemplo, es increíble. De acuerdo. Oye, bueno, pues ya no nos dio tiempo de saber cómo va México en esta cuestión de la ley, la llamada popularmente ley del cielo, que, ojo, no es la ley de la iglesia, es otra ley, que, bueno, al final busca lo mismo, el equilibrio cósmico, este, ¿dónde pueden leer sobre cómo vamos con esta ley? Tenemos la página ley del cielo, punto astrocen.unam.mx, viene información al respecto, viene cómplice de algunos de los reglamentos, tenemos actualmente tres reglamentos municipales en Baja California, en Senada, Mexical y Tijuana, la tenemos en dos leyes estatales en Baja California, protección al ambiente y desarrollo urbano, y efectivamente las grandes noticias son que este año ya entra en la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, la iluminación artificial durante la noche como un contaminante. Eso nos va a permitir trabajarlo con Semarnat y Secretaría de Energía para poder establecer las normas técnicas. Más información pueden consultarnos, ahí están mis datos de contacto, leydelcielo.astrocen.unam.mx. Vamos a poner, para estar en tu pleca, pues muchísimas gracias Fernando Ávila por darnos la conciencia, por darnos esta, pues, reforzar la conciencia que todos tenemos yo creo que intuitivamente de la necesidad de un cielo oscuro, de la necesidad de ver estrellas y de la necesidad de la noche para miles de procesos biológicos para la vida. Gracias. No, pues gracias a ustedes. Bueno, pues buenas noches, que tengan un buen fin de semana, descansen con luces apagadas, por favor. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!